Es muy simple, es suficiente participar en la carrera, los que quieren correr podrán correr, los que quieren caminar como yo por ejemplo podrán caminar, pero lo más importante es participar porque así haciendo se ayudará a la niñez de Chocó. Los cordones que aquí están, los cordones especiales de la carrera, se puede conseguir a través de una pequeña donación adicional, unos miles de pesos, literalmente unos miles de pesos, entonces además de la camiseta de la carrera, los corredores podrán contar también con estos cordones y así digamos certificar, mostrar una vez más el compromiso que ellos tienen con la niñez de Chocó y con la niñez de este país. Yo personalmente tomé la decisión de ser actriz en gran parte porque quería cambiar el mundo, quería cambiar el entorno donde estaba y pues estar en UNICEF y ser embajadora de UNICEF es una gran gran oportunidad para hacerlo aparte de las producciones donde trabajo que siento que también marcan una manera distinta de ver nuestro mundo. En cualquier parte del país tú puedes ayudar a transformar positivamente las vidas de los niños, niñas y adolescentes y si te unes a la carrera 10K de UNICEF vas a hacer un aporte porque tu ayuda llega. El aporte es significativo, puedes adquirir los cordones y tener ese plus, ese toque chic en tu carrera 10K de UNICEF. Yo me siento feliz porque solamente, no solamente estoy promoviendo una actividad, estoy promoviendo una causa y siendo embajadora de buena voluntad sé que podemos mover muchas masas. Te esperamos 29 de octubre en la carrera 10K de UNICEF porque tu ayuda y la mía llegan. Los invitamos a que se unan a nuestras redes en Twitter sonavientv.com.co en el fanpage sonavientv.com.co y en nuestro canal de YouTube sonavientv.